¡Pueblo de Coahog! ¡Tengo que decirles algo! Ahora que nos liberamos de los pesados grilletes del gobierno, es hora de cambiarlo por algo mejor. Lo primero que necesitamos es un sistema de reglas que todos acatemos. Hay que tener reglas. Y no podemos pasar todo el tiempo creando reglas, así que elijamos a unas personas que nos representen y que ellos hagan las reglas y decidan en nuestro nombre. Esto puede ser muy caro, pero tengo un plan. Todos vamos a dar dinero de nuestro salario cada año. Los pobres van a dar poco, los ricos van a dar una cantidad más grande y nuestros representantes van a usar ese dinero para contratar personas que nos van a dar orden social y servicios básicos. ¡Ay! No veo ni una sola camiseta que quisiera tener. No va a ser perfecto. Muchos de nuestros representantes van a ser unos imbéciles. Pero ¿saben qué? ¡No importa! Porque más adelante tendremos más elecciones y las usaremos para deshacernos de los malos y los cambiaremos por gente buena. Y luego el sistema va a seguir funcionando. ¡Así de fácil! ¿Quién me apoya? ¿Me van a apoyar para aprobar esta loca novedad? ¡Pues empecemos! ¡Sí! ¡Y lo hicimos todo sin el gobierno! Estoy orgullosa de ti, Peter. ¡Ay, Lois! Eso no me importa en lo más mínimo. Solo me interesan los comentarios que hacen en Internet. ¡Aaah! ¡Gracias!